Bienvenido a Frases Brillantes Hoy te traemos Stephen Paul Jobs, más conocido como Steve Jobs. Fue un célebre empresario especializado en el sector informático nacido durante el año 1955 en San Francisco, California. Siendo uno de los cofundadores de Apple, Jobs logró consagrarse como una de las personas más ricas del mundo, su mente abierta y su búsqueda continua de la innovación. Fue totalmente relevante para que la afamada compañía de la manzana alcanzase las más altas cotas del universo empresarial. La calidad es mucho más importante que la cantidad. La innovación diferencia a un líder de un seguidor. Decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Tienes que confiar en algo, ya sea tu instinto, el destino, la vida, el karma, en lo que sea. Tuve suerte, supe muy temprano en mi vida que era lo que deseaba hacer. A veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo, no pierdas fe. Cambiaría, si pudiera, toda mi tecnología por una tarde con Sócrates. El trabajo ocupará una gran parte de tu vida, la mejor forma de lidiar con ello, es encontrar algo que realmente ames. Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es pura perseverancia. El diseño no es sólo lo que se ve y lo que se siente, el diseño es cómo funciona. Soy optimista en el sentido de que creo que los humanos son nobles y honrados y que algunos son realmente inteligentes. Tengo una visión muy optimista de los individuos. Convertir ideas interesantes y tecnologías incipientes en una empresa que puede innovar durante años, requiere mucha disciplina. Cuando dejé la universidad decidí dejar de ver las materias obligatorias y entrar a las clases que parecían más interesantes. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en pie para seguir adelante, fue que amaba lo que hacía. Todas las grandes relaciones, las cosas sólo mejoran con el pasar de los años. El mundo está en tus manos. Siempre me he sentido atraído a los cambios más revolucionarios. Recordar que pronto estaré muerto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Si miras bien, la mayoría de éxitos tomaron mucho tiempo. La muerte es probablemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Limpia lo antiguo para dejar camino a lo nuevo. El trabajo en equipo depende de confiar en los demás, sin necesidad de supervisión. Por eso no creo en los comités, creo en las personas. Las mejores ideas siempre tienen que prevalecer. Las personas talentosas trabajando juntas se pulen los unos a los otros, pulen ideas, y lo que sale son piedras preciosas. Si defines el problema correctamente, casi tienes la solución. No suelo ser suave con aquellos que sé que pueden mejorar. Nosotros creemos que hay personas con pasión que pueden cambiar el mundo para hacerlo mejor. Si quieres contratar a gente maravillosa, lo que debes de tener claro es que tienes que dejarles trabajar, que tomen sus decisiones y aceptar sus críticas hacia uno mismo. Tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de otro. No te dejes atrapar por el dogma, lo cual es vivir a partir del pensamiento de otras personas. No dejes que el sonido de las opiniones de otro silencie en tu voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir a tu corazón e intuición. Mi trabajo no es ponérselo fácil a la gente, mi trabajo es hacerlos mejores. Pero el vocabulario de la mayoría de las personas, el diseño significa chapa, es decoración de interiores, es el tejido de las cortinas y el sofá. Pero para mí, nada podría estar más alejado del significado del diseño. Si mantienes tus ojos en el beneficio, escatimarás en el producto, pero si te centras en hacer grandes productos, llegarán los beneficios. Estas son frases brillantes de Steve Jobs. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.